Voz presenta otro dub ocioso Alvin, ¿crees que esto sea adecuado? Es que no sé si sea correcto hacerlo aquí. Pero, tú tranquilo, no pasa nada. Solo ponte... acostado y relájate un momento. Pero Alvin, vamos, tú tranquilo. Está bien. Oh, Alvin, eso sí. Oh, qué rico está eso, Alvin. Alvin, tómame, Alvin. Dime vaquero, Alvin. Dime vaquero. Dime vaquero. Sí, sí. Eres un vaquero. Eres un vaquero, Teodoro. Toma. Sí, Alvin. Más, más profundo, Alvin. Sí, Teodoro. Un poco más, un poco más. Alvin. Dime vaquero, Alvin. Dime vaquero. Ahí vaquero, Alvin. Y para de la zona, a full, a full, a full. ¡Vamos! 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 ¡Así, así! ¡Así, así!